Me está matando la ansiedad, siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito, si te alejo tú yo no recito Pero pa' qué quiere yo buscarte, si tú lo buscarte, por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos de edadito Contra la pared, si tú lo quieres, hey Solo si quieres, solo si quieres Lo que no quiera contigo, pero me va mejor si es que me olvido No creo que yo no hubiese llamada Aquella madrugada Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Pero no buscamos culpable, sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No buscamos culpable, si esto nunca fue estable Papi, yo te necesito, si te alejo tú yo no recito Pero pa' qué quiere yo buscarte, si tú lo buscarte, si tú lo buscarte, por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos de edadito Contra la pared, si tú lo quieres, hey Solo si quieres, solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi, yo te necesito Si te alejo tú yo no recito Pero pa' qué quiere ir a buscarte Si tú lo buscarte, por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres, hey Solo si quieres Solo si quieres Solo si quieres Que a Young Flex, hey Mari, Mari, baby The big one Seca en el beat, uh-uh, yeah Argentina en la casa Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si te alejo tú yo no recito Si te alejo tú yo no recito Pero pa' qué quiere ir a buscarte Si tú lo buscarte Si tú lo buscarte por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres, hey Solo si quieres Solo si quieres Solo si quieres No es que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada A aquella marujada Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo Pero No estemos culpables Sabes Que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo, si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No busquemos culpables, si esto nunca fue estable Papi yo te necesito, si está lejos tuyo no recito Pero pa' qué quieres abocarte, si esto es lo que está pa' matarme Por matarme, yo también te necesito, te hice una canción pa' que volvemos queridito Contra la pared, si tú lo quieres, eh, solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos, yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito, que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo, vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama, y esas discusiones que no terminaban nunca Papi yo te necesito, si está lejos tuyo no recito Pero pa' qué quieres abocarte, si esto es lo que está por matarme Por matarme, yo también te necesito, te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres, eh, solo si quieres Solo si quieres, solo si quieres Que a Young Flex, eh, Mari, Mari, lady The big one, se está en el beat, uh-huh, yeah Argentina en la casa Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Yeah, don't know me Me llaman, será que yo no me necesito Papi yo te necesito, si está lejos tuyo no recito Pero pa' qué quieres abocarte, si esto es lo que está por matarme Por matarme, yo también te necesito, te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Si tú lo quieres Hey, hey Solo si quieres Solo si quieres Lo que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada No creo que no lo habí Aquella marujada No, 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 no Lo nuestro se está moviendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fuiste Tiempo Pero no te amo culpable Sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está moviendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo No busquemos culpable Si esto nunca fue estable Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si esto es lo que está por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción Pa' que volvemos Y tú Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo Vamos a darle al alcohol Que para olvidar Que para olvidarte lo necesita Que para no llamarte lo necesita Pero cuando no te tengo Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi, yo te necesito Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si esto es lo que está por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Que hay un flex Mari, mari, lady The big one Se can el beat Argentina en la casa Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero mi pieza no está Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si esto es lo que está por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Hey Solo si quieres Solo si quieres Lo que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese culpable. Si esto nunca fue esta vez. Papi yo te necesito, si esta lejos tuyo no recito, pero pa' que quiere ir a buscarte, si esto es lo que esta por matarme. Por matarme, yo tambien te necesito, te hice una cancion pa' que volvemos quieto. Contra la pared, si tu lo quieres, solo si quieres. Todos mis amigos me preguntan por vos, yo siempre le digo vamos a darle al alcohol, que para olvidarte lo necesito, que pa' no llamarte lo necesito. Pero cuando no te tengo, vivo acordándome de ese booty tremendo. Y esa noche que lo hacíamos como mi cama, y esa discusión es que no termina nunca. Papi yo te necesito, si esta lejos tuyo no recito, pero pa' que quiere ir a buscarte, si esto es lo que esta por matarme. Por matarme, yo tambien te necesito, te hice una cancion pa' que volvemos pegadito. Contra la pared, si tu lo quieres, solo se quiere, solo se quiere. Que hay un flex, ay, Mari, Mari, baby, the big one, se cae en el beat, ah, yeah. Argentina en la casa. Me esta matando la ansiedad, siento la necesidad, vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no esta. que mami, siento que estoy enloqueciendo, ya tu no me llamas, será que ya no me necesitas. Papi yo te necesito, si esta lejos tuyo no recito, pero pa' que quiere ir a buscarte, si esto es lo que esta por matarme. Por matarme, yo tambien te necesito, te hice una cancion pa' que volvemos pegadito. Contra la pared, si tu lo quieres, ay, solo se quiere, solo se quiere. No es que no quiera contigo, pero me va mejor si ya te me olvido. No creo que yo no hubiese llamada, aquella madrugada. Lo nuestro se esta muriendo, no lo entiendo. Si fuiste tu, si fuiste tu, si fui yo, si fue el tiempo. Pero, no es que es un culpable, sabes que esto nunca fue estable. Lo nuestro se esta muriendo, no lo entiendo. Si fuiste tu, si fui yo, si fue el tiempo. No es que es un culpable, si esto nunca fue estable. Papi yo te necesito, si esta lejos tuyo no recito. Pero pa' que quiere ir a buscarte, si esto es lo que esta por matarme. Por matarme, yo tambien te necesito, te hice una cancion pa' que volvemos pegadito. Contra la pared, si tu lo quieres, ay, solo se quiere. Todos mis amigos me preguntan por vos. Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol. Que para olvidarte lo necesito, que pa' no llamarte lo necesito. Pero cuando no te tengo, vivo acordándome de ese booty tremendo. Y esa noche que lo hacíamos en mi cama. Y esa discusión es que no termina.